Después de tres jornadas en la nave, con el balón, me imagino que ya hay ese gusanillo por conseguir la victoria y además ante el puesto público y un rival directo. Sí, bueno, tenemos muchas ganas de que llegue el día viernes ya para volver a jugar en casa con nuestra gente, con nuestra afición y hacer todo lo que tenemos que hacer para conseguir los tres puntos, que es un rival directo y bueno, tenemos muchas ganas de jugar, de dar vuelta la página esta que pasamos, este pequeño bache y bueno, dejar los tres puntos en Mendy. Semana rara, ¿no? Con alumnos lesionados, con tres compañeros en las selecciones, al final no estáis todos. Sí, bueno, sabemos que en la defensa por ahí estamos un poco tocados por el tema de las lesiones, de que justo los jugadores que se fueron son de esa posición, pero bueno, hemos trabajado con chicos del filial, así que bueno, haciendo el esquema del partido que vamos a hacer el día viernes, esperando a que lleguen los compañeros y bueno, afrontar el partido con la mejor manera posible. Bueno, seguramente no en los últimos años, pero sí, ahora se está alguna vez en la situación de Valladolid, muy apremiado, con pocos puntos, con también mucho ruido. ¿Cómo se apuntan los partidos contra ese tipo de equipos tan necesitados? De la misma manera que lo hacemos siempre, ¿no? Vuelvo a decir que jugamos acá en casa con nuestra gente, que eso a nosotros nos da un plus. Sabemos que es un rival directo para nosotros, que está necesitado de ganar, nosotros también. Así que, bueno, vamos a hacer nuestro trabajo y tenemos que volver a hacer ese deportivo a la vez que Mendy deja todo para conseguir los tres puntos. Y bueno, yo creo que lo vamos a hacer y vamos a dejar los tres puntos en casa. Más allá de que Valladolid no haya empezado bien o de que el equipo ha tenido los últimos tres partidos, sí que es verdad que el partido es muy importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un partido muy importante, vuelvo a decirlo, ¿no? Porque así es un rival directo para nosotros, que está necesitado de puntos, nosotros también. Sabemos que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible para cumplir el objetivo, así que afrontaremos el partido de esa manera. No sé si después del parón, sí que sí, el arranque ligero fue muy positivo en las tres últimas derrotas. ¿Este parón permite hacer ese borrón en cuenta no y dejar un poco volver a roberto en el límite? Sí, sí. Más allá de que fueron tres partidos, Real Madrid, Getafe y Barcelona muy duros, este parón nos vino bien para trabajar. La semana pasada y esta, los errores que por ahí estábamos teniendo, así que bueno, más allá de que no estuvieron compañeros, vuelvo a decir que lo trabajamos y esperando el día viernes para jugar en casa y ganar. Nahuel, formas parte del comité de Merida, de los argentinos y de los uruguayos, la banda Armate, la banda La Sarro, el Facu Garcés está al caer. ¿Le conoces? ¿La has visto jugar allí? ¿Sabes quién es? ¿Cómo es? Sí, lo conozco de haberlo enfrentado, ¿no? La verdad que no tuve la posibilidad de hablar, pero lo estamos esperando. Creo que Tommy habló con él y le dijo que tenía muchas ganas de venir, así que siempre es lindo que llegue un compañero más de donde somos nosotros, porque bueno, tenemos un lindo grupito ahí que somos los argentinos y los uruguayos, así que que llegue uno más para nosotros va a ser muy importante. Es un buen central, ¿no? Sí, sí, la verdad que la vez es que lo he enfrentado un central muy agarrido, que sale jugando también muy bien con el balón, así que bueno, yo creo que nos va a venir muy bien al equipo. ¿Hay algún dato por ahí que habla de que el Deportivo Nacional es el equipo con menos posesión de rega, al cual no está en el ritmo con el 1-2-2, pero está claro que el Valladolid, por su forma de jugar, pues bien, entonces el balón, ¿no? El viernes. Es un reto. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que cada partido distinto, ¿no? Nosotros siempre trabajamos salida del balón, así que bueno, veremos cómo se va dando el partido, si nos dan el balón mejor para nosotros, porque la verdad que tenemos compañeros que juegan muy bien al fútbol, así que aprovecharemos eso y trataremos de atacar al rival donde más le duele. Sí, el míster Navarro está incidiendo en el margen de mejoras que tiene el equipo atrás, es uno que ha encajado más que en temporadas recientes, no solo por el tema de los defensas, sino el concepto defensivo del equipo. ¿Por ahí ha ido el trabajo esta semana? Sí, sí. Es más, lo trabajamos siempre. Son situaciones, ¿no? Yo creo que vamos a pasar de esto. Siempre tratamos de que al equipo no le encajen goles, pero bueno, el fútbol lo tratamos de mejorar. La defensa es muy parecida a la que era el año pasado, así que, bueno, a pesar de que no estuvieron compañeros, lo hemos trabajado, lo venimos trabajando siempre. Y bueno, yo creo que es un pasito al frente que tenemos que darnos nosotros, los defensas, para que no nos marquen, pero bueno, es algo que venimos trabajando siempre. Lo personal, ¿no? Lo que va a hacer es tuyo propio desde el inicio de liga. Se fue de oro, vino otro jugador también para la banda derecha, si estáis alternando, ¿cómo te haces? Bueno, la verdad que muy bien, muy contento, yo estoy tratando de aprovechar la oportunidad, porque bueno, el año pasado me tocó esperar, pese a ver el gran nivel que tuvo Grozabel, pero bueno, lo tomé como aprendizaje, y bueno, ahora estoy tratando de aprovechar la oportunidad que me está dando el míster, más allá de que Hugo Pobre está complicado con las lesiones, pero es un gran compañero, lo estamos esperando, porque sabemos que le va a dar mucho al equipo, así que bueno, yo tratando de aprovechar la oportunidad y bueno, disfrutando de este presente. Oye, y volviendo a FACU, hay una costumbre en Argentina que no parece ni deportiva, si no llegan a una corda las entidades, apartan al jugador, y a ti te pasa un poco el taller, y si te está pasando ahora el golón, es que son un montón de meses que no estás ni siquiera siendo convocado a los partidos, eso es muy duro, ¿no? Sí, bueno, yo te puedo hablar por mi caso, es algo que, y yo creo que de FACU también, porque los dos queríamos estar acá, es algo que tenemos que pasar, mi situación, gracias a Dios, se resolvió rápido, pero bueno, eso del tema de los clubes, uno trata de hacer la fuerza que puede, para venir, si es algo que tiene que pasar, sabemos que FACU está entrenando doble turno, pese a que no está entrenando con sus compañeros, entreno en la mañana y después la tarde también, así que, bueno, eso demuestra las ganas que tiene, y bueno, por eso lo estamos esperando con los brazos abiertos, porque sabemos el sacrificio que está haciendo para venir acá. Para el viernes, Nahul, con los problemas que hay en defensa, porque tus compañeros vendrán prácticamente un día antes, o incluso horas antes, también el tema es el largo, lo lógico es que vuelvas a jugar de central, ¿no? Bueno, la verdad que no sé, eso lo decide el míster, yo creo que los compañeros van a estar, pese a que lleguen Atkar y Santi, creo que el día jueves ya van a estar para entrenar con nosotros, así que, que bueno, después solo decidirá el míster si jugaré de central o jugaré de lateral. Bueno, esa circunstancia que comentaba, por ejemplo, Santi, el trato de un vuelo muy largo, tú has venido infinidad de veces de Argentina, ¿cómo un fútbolista se refiere de un vuelo de 10, 12 horas, con todo lo que supone, para ponerse a jugar en nada? Bueno, yo creo que van las ganas también que tenga uno, vamos a ver si a Santi ahora le toca jugar este partido, y bueno, vuelvo a decir que eso después lo manejará el míster, hablará con él, a ver si está para jugar o no, pero bueno, sabemos cómo es Santi, cómo se entrena, y que va a venir con muchas ganas de acompañar al equipo. ¡Gracias!